Chiquitita Chiquitita Sácala a bailar Primo Hey, hey, hey Tal vez, día voy a arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez, la soledad se borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí dejas De repente se me pierda Quizás de otros brazos haya ido Quizás voy a dar a ti mi corazón Tal vez, tal vez Te has cortado más que pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Te moriría si le faltas tú Tal vez todo este papel Pero hoy mi corazón Si tiene tanto ganas de Te moriría si le faltas tú Tal vez Y tal vez se olvide, no, chiquita Pero mientras ¿Qué le voy a hacer, mi padre? Quizás de otros brazos haya ido Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Si tiene tanto ganas de Se moriría si le faltas tú Tal vez Y esto fue Tal vez